Yo tenía una alegría Que él amaba, que él amaba y la quería Que él amaba, que él amaba y la quería Un día, un día la viñó andó Sin saber, sin saber lo que tenía Yo tenía, yo tenía una alegría Esa negrita diabla, caramba se me rompía A la casa del otro, caramba que ella tenía Esa negrita diabla, caramba se me rompía Ella tenía así, caramba era chinchosa Ya no te estoy queriendo, caramba volvé leidosa Y esa negrita patúa, caramba era pelu Esta es la sandunga, Bocopá